Felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con calor y estrecharte con amor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Aprovechando la ocasión todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti Y es cariño de verdad por ser tu día y que brindar con unas copas de licor Que simbolizan a la vez un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Por ser tu día de ilusión a mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol, que estés alegre de vivir Y para siempre sea así, que cumpla muchos años más Y nunca deje de escuchar este canto Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día